Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy se trata de la 10 box de mayo y vamos a ver que contiene nuestra cajita, a ver con que nos sorprende este mes a ver, publicidad, bueno, como veis aquí pone cajita de mayo bueno, publicidad de cositas, ah bueno, un recetario de cositas para hacer sopa de verduras, ensalada verde con vinagre, salteado de verduras, pasta de champiñones ay que buena pinta tiene esto, espaguetis de calabacín o sea que muy bien, tiene pinta de estar bueno, es un recetario así muy cuqui, muy bonito y vamos al lío, nos ha vuelto a traer estos caramelitos de frutas del bosque y de piña nos han traído las dos, la otra vez me parece que nos trajeron de fresa y no recuerdo el otro sabón no sé si era de naranja me parece, no sé, pues ahora esta vez son gominolas sin azúcar de frutas del bosque y de piña, o sea que muy bien, porque me gustaron bastante no tenían azúcar además, o sea que genial, a ver cuánto tiene, tiene 72 gramos cada cada bolsita y nos han traído los dos sabores para probar, o sea que súper bien esto de aquí ya nos ha venido en otra caja de otro sitio, está súper mega bueno bueno, son proteínas de cacao, o sea es como si fuera el colacao de toda la vida pero con otra marca, notas el sabor a colacao, yo lo mezclé con mi leche desnatada normal que me gusta mucho la de nueces y sabía súper mega rico, o sea nada que envidiar a la marca comercial, o sea y se supone que tiene menos azúcar y demás y sabía a puro cacao, o sea me encantó, o sea que nos ha venido dos sobrecitos, o sea que súper bien, son 30 gramos cada uno y además si es demasiada cantidad, yo lo que hacía era repartirlo en veces, o sea le ponía una pinzita aquí y lo iba repartiendo cada vez que me tomaba un colacao o lo que sea, en vez de tomarme café me tomaba esto y la verdad que muy rico, me gustó mucho, o sea que nos han venido dos sobrecitos de estos, o sea que muy bien. Otra cosita que nos sale es esto, que a ver lo que es esto, ah, para blanquear los dientes con ingredientes naturales, esta pasta de dientes, es para ayudarte a blanquear los dientes, ah, pues muy bien, son, bueno, 12 meses abiertos como todo, 50 mililis, pues muy bien, yo esta marca no la conocía, probaremos a ver por qué nos lavamos los dientes todos los días, o sea que genial, es una cosa útil que vas a utilizar, o sea que muy bien. La siguiente cosita que nos sale es esto, que me imagino que sea harina, a ver, sí, harina multiusos, muy bien, pues te viene bien siempre para hacer alguna tortita de esas bajas en grasas o algún bizcocho o alguna cosilla así, porque siempre lo casero siempre tiene menos, menos azúcar, o sea que genial. Esta harina es multiusos y sin gluten para los intolerantes, yo como no me pasa nada, pero bueno, nunca viene de más, cuanto menos cosas tenga, pues a veces hasta mejor. Son de un kilo y muy bien, oye, pues esto siempre viene bien porque te saca de muchas cosillas, o sea que muy bien. Otra cosita que nos sale es esto, a ver, será una barrita, sí, es una barrita energética, es como tipo brownie, pues muy bien, porque será con chocolate negro, me imagino, y tendrá menos azúcar que las convencionales, o sea que genial. Son 7 gramos, pues muy bien, en el momento que te apetece después del gimnasio algo dulce y tal, pues oye, con esto te sientes menos culpable, o sea que súper, súper bien, muy bien. Otra cosita que nos sale es esto, que esto será, ah, vale, agua con gas y frambuesa, ala, qué rico, esto tiene que estar de lujo, así fresquita y tal, en vez de beberte una cosa azucarada que tiene azúcar y demás, pues con esto, súper bien, muy bien. Son 33.330 ml, pues muy bien. Esta marca yo no la conocía, o sea que la vamos a estar probando, bien fresquita, que seguro que nos gusta. Otra cosita que nos sale es esta caja, ¿qué será esta caja? A ver, son sustitutivos de, es una sustitutivo de comida, sabor a, mira cuántos vienen, vienen un montón de ellos, sabor a chocolate, cada sobre son 1,8 gramos y esto habrá que leerlo bien, pone aquí adelgazar con un producto vegano, con ingredientes naturales y con sabor a, a cacao, es posible, podrás perder hasta 5,5 kilos en dos meses, botanical, será tu complemento ideal para tu dieta, te ayudará a alcanzar tus metas más rápido, toma 3 steaks al día, por eso vienen tantos, porque son 3, estos vendrán 84 steaks, bueno, y son 3 al día, 15 minutos antes de cada una de las principales comidas, tomar con mucha agua, pues muy bien, y si sabe a chocolate o a cacao, pues igual está bueno, habrá que probarlo a ver si es verdad que ahora para la operación BDT está muy bien, sí, porque a la operación bikini igual ya no llegamos, así que habrá que hacer la operación BDT, y la última cosita que nos sale es esta, esto que es, a ver, es una caja pero, a ver si lo puedo abrir, bueno, viene con otro recetario de cosillas, muy bien, es como una, mirad que qué bonito el empaque y todo, es como una bebida vegetal, a ver, ah, pues viene súper bien empaquetado y todo para que no se rompa, porque esto es de cristal, eeeh, ah, vale, esto es para, es para que no necesites salsas con azúcar y grasas, mientras que cocinas, como un sazonador, una cosa de estas para no ponerle sal y demás, pues muy bien, todas estas cosas, yo hace mucho que no uso sal, pero sí que es cierto que a veces lo echas de menos, entonces con, con especias y tal, lo disimulas bastante bien y estas cosas ayudan bastante, o sea que muy bien, estas son, a ver, eeeh, 150 ml, me imagino que, que esté concentrado y con un par de gotillas será suficiente, no sé, habrá que leerlo bien aquí, a ver que eso, o sea que, muy bien mi cajita, hay cosas novedosas que no había probado y las probaremos a ver qué tal, y hay otras cosas que sí había probado, pero que también me gustan, o sea que muy bien, así que mi cajita de mayo, estoy muy contenta con mi 10 box de mayo, veremos a ver en junio, a ver qué tal se portan, así que nada, corazones, hasta el próximo vídeo.